Se oyen tus pasos que hacen la luz Se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero Te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares Mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes Y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente Tus hijos cantan de corazón Abre tus alas, surja los cielos Tierra de gloria, paz y dolor Dominicana, es un respiro Ser la más corte, bajo el sol Alza tus manos, mi amor eterno Tierra de paz y gloria Y por siempre Es destina de Dios Tierra de paz y gloria Y por siempre Es destina de Dios Oh 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 Se oyen tus pasos que hacen caminos Se oyen los trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero Te ha coronado de libertad Canta en tus valles, ríos y mares Mi patria hermosa siempre será Tú nada debes, no te detienes Y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente Tus hijos cantan de corazón A de tus alas surta los cielos Y en la de todos los vacíos Llamamos al niño Samuel Dominicana y una cruz de vencedores Mi bandera ¡Gracias! 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 Más cositas que vuelan de laos, más cositas que vuelan de laos. Aquí le digo, 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 aquí le digo. Yo me llamo al cielo, pero me gusta cuando tú verás, me siento la bonita de su piel. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está bien. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está bien. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. Y la conquillita está buen helado, y la conquillita está buen helado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.